...se va a durar más, entonces ven la importancia de tener esos buenos hábitos para evitar las infecciones estomacales que nos pueden llevar a consecuencias graves. En la mano, como yo les decía, andamos con cualquier cantidad de microorganismos, como parásitos, o bacterias. Porque si nosotros no nos lavamos bien, hermanos, vamos a infectarnos, ya sea una diarrea, ya sea un proceso de respiratorio, ya sea vamos a poner aquí parásitos. Entonces son más o menos los diez pasos que usamos. ¿Cómo uno se debe lavar a la mano? Yo creo que nadie pasa así, ¿verdad? Es que nadie nos enseña. Así uno se laja las manos. Lleguen, es una imagen que hay que llevarse también, lavarse en la necesidad, por aquí, la uña, la parte del pie, lo que llegue, se ríe, ¿verdad? Porque yo lo no pongo con la base, yo me acuerdo que había parámetros, pero nosotros, cuando estudiamos medicina, una de las cosas que me enseñan primero, y lo hacen en el tercero, lo primero que me enseñan en el tercero, lavarse en la mano, porque es algo que uno hace sencillo, ¿verdad? No hacen todo ese grupo de pasos que son ideales, y más cuando preparas el mismo, cuando vas a servir, me hacen todo ese parámetros, y después tapé en el pancito. Y si esa persona no se hace para que se ha de diarrea, yo les decía a los muchachos, ahí se ponen a pegar su mano, y con el banco del cuchillo, se apretan el cacho de la diarrea, y después sin el colapso. Porque me digo que a mi esta señora creo que... A mi esta señora creo que...